Lo importante es resistir a través del tiempo. Yo le voy a pedir que nos tranquilicemos un poquito. Es verdad, pero nosotros tenemos que pelearlo esto durante mucho tiempo. Y no solo los culpables están aquí, están en todos los poderes. Entonces nosotros tenemos que estar lúcidos y tranquilos y juntos. Ya venimos peleando durante mucho tiempo. La última marcha estuvimos aquí y en esta ya tenemos una víctima más, que fue Fernando. Es decir, no paran de matarnos. Entonces, a pesar del dolor, nosotros tenemos que estar lúcidos y tranquilos porque esta lucha necesita tiempo. Necesita del esfuerzo de todos y que nos acompañemos. Y aquí hay muchos vecinos que no han tenido víctimas, pero se han sumado porque sienten el dolor como propio. Entonces, vamos a hacernos juntos el aguante. Vamos a impugnar y a denostar a estos poderes que son todos cómplices. Y nosotros, lo peor que nos puede pasar es usar la misma metodología que es de ellos. Entonces, queremos solidarizarnos con la familia de Fernando y de toda la gran cantidad de víctimas que tenemos. Y decirles y prometernos que vamos a estar aquí. Si es posible, vamos a envejecer aquí. Pero la justicia va a llegar. Va a llegar. Y cuando nos hagan un par más, porque no podemos ser. Va a llegar. Los impuestos los ponemos todos los pies. Sí. Me pedí a la gente que está para su impuesto. Y el deber de ir a secundar. Nosotros... Me pedí a los víctimas y me lo que te... No, 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 ¿qué tiempo tenemos que esperar? Es decir, porque nos tienen que cuidar. Porque somos seres humanos. A mi tiba me la robaron cuatro veces. Y no me la mataron. Porque tú te hundías aparte. Porque si no me mata una chica. Y mi tiba tiene 18 años. ¿Eh? Entonces, ¿en qué estamos? ¡Cuatro veces! Y hoy sería gracias a Dios que tendríamos que dar todos los días. Porque al mismo le pasaba el muchillo con la garganta. Entonces, ¿en qué estamos? A ver si nos cuidan. Se los pido, por favor. Que salgamos a la calle y tengamos un poco de seguridad. Que no vivamos, ¿entiendes? Si volvemos, si no volvemos. ¿Qué es esto? Por favor. Por favor. Por favor, tengo que vivir pendiente. ¿Cómo una persona tiene que vivir pendiente? Que se llegan, que se nos llegan. O sea, nosotros somos gente de trabajo. Yo me levanto todos los días, seis y media de la mañana. Y creo que toda esta gente que está acá hace lo mismo. ¿Qué pagamos de trabajo? No tenemos que llegar a nada. Le pedimos seguridad, señores. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Yo quiero decirles que yo no tengo la respuesta por lo que ustedes dicen, ni los que estamos acá tenemos, acá tenemos la respuesta. Nosotros sí nos estamos organizando. Nosotros somos todos. Tenemos una casa y pagamos por eso. Por eso. Pero nosotros nos estamos organizando. También estamos permanentemente reclamando que ellos den la cara y demás. Entonces, lo que nosotros les pedimos es que se unan a nuestra asamblea. El viernes que viene va a estar uno de los jueces del Poder Judicial. Y bueno, tenemos que estar ahí justamente para hacer estos reclamos. El señor juez dice estar muy ofendido por lo que dijeron los del Poder... No, déjenme decirles. Por lo que dijeron los del Poder Político. Dicen, uno se echa la culpa al otro. Entonces, esto es lo que nos pasa exactamente. Pero nosotros tenemos que reclamarle a todos. Porque está claro que todos son cómplices. Está claro que a ellos es que hay que reclamarles y tampoco creerles todo lo que los dicen. Porque cuando aconteció lo que le pasó a Fernando, estábamos justamente escuchando a esta gente. Entonces, no creer en todo lo que nos dicen y desconfiar de todo. Entonces, solamente organizándonos como vecinos, cada uno de su lugar, vamos a ir viendo que las cosas pueden ir cambiando. Y tenemos que poner mucha fe en esto. Porque si cada uno de nosotros se esconde, vamos a seguir viendo empeorar nuestra sociedad. Pongamos fuerza, pongamos esperanza. Yo creo que podemos. Si no, estaremos siempre solos. Entonces, lo peor que nos puede pasar es estar solos. Entonces, los invito, entonces, el viernes que viene a las 19.30, citamos al juez Garzoglio y vamos a preparar ordenadamente algunas preguntas. No desordenadamente, sino ordenadamente, para que una pregunta se extienda completamente. ¿Cómo se llevan las causas? ¿Quién es el culpable de verdad? Y ahí, después de que el juez hable, nosotros también tenemos que volver a debatir sobre qué hacer sobre lo que nos dicen. Y no creer todo. Es difícil. Nos va a llevar tiempo. Pero nosotros tenemos que preparar el camino para los hijos de ustedes, nuestros sobrinos, nuestras familias. Y ese es el trabajo que nos toca a nosotros. Por eso, nosotros, yo como miembro de la Asamblea, estoy inmensamente agradecido a todos los que nos apoyan. Nos hacen el aguante. Sabemos que es molesto. Sabemos que el invierno es duro. Sabemos que tenemos que desafiar a veces la lluvia. Pero queremos una sociedad mejor donde podamos estar seguros. Así que, como personas de fe, yo les pido que demos la mano a las familias de las víctimas, a las familias de Fernando, de Javier. Y en ese silencio, creamos en lo que creamos, podamos pedirle a Dios, nos siga dando las fuerzas en este momento de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que nos dé la fuerza para seguir luchando, para seguir peleando juntos, que no nos desampare, que no nos venza el desánimo, que nos dé toda la esperanza que necesitamos. Dios, Dios, de muchos nombres, de muchos lugares, el Dios en quien creía Javier, el Dios de Fernando, el Dios de Daniel, de Damián, de Alan, y de tantos hermanos y hermanas nuestros. Crean en lo que crean, les pedimos que nos ayuden a los que quedamos aquí para seguir luchando juntos. Amén. Muchas gracias a todos. Yo los espero el viernes para seguir debatiendo esto y reclamar estas cosas a quienes verdaderamente son responsables. Muchas gracias.